Mi corazón quiere entender lo que me pasa, no soy yo Y por error dejo el amor que me regalan hoy los dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Mi alma me grita que tome una decisión Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida corazón herido No me falle dividida entre dos amores Que me arranca la piel La confusión, la indecisión forman mi día a día No hay explicación Mi corazón Solo quiero romperlo en dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción No sé cuánto tiempo aguante la situación Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida corazón herido No me falle dividida entre dos amores Que me arranca la piel Que me arranca la piel Cada uno una emoción Cada uno una emoción Cada uno un pensamiento Cada uno otra ilusión Cada uno un sufrimiento Cada uno en desamor Estoy atrapada, tan enamorada De los dos, siento que me encuentro dividida Entre dos hogares, tan impares Siento que me encuentro dividida Corazón herido, no me falles Dividida entre dos amores Que me arrancan la piel Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares